Hola, buenos días para todos y todas. Bueno, hoy estamos en comienzo de semana, pero en fin de mes. Empieza mañana el mes de mayo y con ello se fortalece la energía de creación. Los angelitos nos ponen hoy una tarea muy especial, sobre todo el amado arcángel Gabriel. Y nos dice, concéntrate en lo que realmente deseas, ve a tu corazón, libérate de eso que ya no deseas, toma la fuerza para dar un paso adelante y que de esa manera puedas concretar eso que tanto deseas. Pero debe haber una coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar para que esa coherencia nos lleve a la expresión de nuestros deseos. Así que ellos nos envían luz, belleza, esperanza y fortaleza para poder avanzar un paso más en la manifestación de los deseos. Les envío muchos abrazos, mucha luz y un feliz fin de mes. ¡Chao!